Busca una santandereana y suelta la que se hizo tarde. Música Estoy solterito y voy a conseguir una burra quizá y conmigo a mi bebé. Que sea campesina, que sea pequeñe, que no sea cenosa, pero en mi madre. Para casa grande me la llevaré, y por ya no hay palma yo la pasearé. A dormir la quiera, luego volveré. Para casa grande me la llevaré, y por ya no hay palma yo la pasearé. Para que ella quiera, luego volveré. Música 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 Música